hola qué tal amigos cómo están despachados bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en esta ocasión les traigo a ustedes un vídeo que fue grabado un par de años atrás en el sena pero como se trata de educación se lo vengo a compartir en ustedes y una cosa más por favor si pueden suscribirse al canal allá abajito está la opción para que se puedan suscribir y así ustedes me puedan ayudar a mí ayudar al canal a que no siendo más simplemente disfruten el vídeo y nosotros nos vemos y comenten allá abajo todo lo que quieran vamos a aprender escenas tecnólogos y mantenimiento estamos acá en la sur sede de las aguas de vehículos con mantenimiento operación minero nuestro subgrupo está conformado a nuestro compañero rapael torres curtos adriana virginia daza acá nuestro compañero julio salmiento guancarlo villalobo y acá carros 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 martínez de llavosa en el día de hoy vamos a hablar del motor de arranque es un motor eléctrico que tiene la función de mover el motor térmico del vehículo hasta que se ponga en marcha por su propio medio este es un motor de arranque bosque los motores de arranque bosque son producidos con material livian y compactos la función del motor de arranque es convertir la energía eléctrica en mecánico en el motor de arranque las averías que más se dan son las causadas por las escobillas estos elementos están sometidos a un fuerte desgaste debido a los rozamientos con los colectores las escobillas el roce que tienen con los colectores estos desgastes se dan a los 100, 150 y 200 mil kilómetros voy a hablar un poco sobre el relé también conocido como solenoide o automático tiene la función de cerrar y abrir los circuitos el relé consta de dos bobinas una de atracción y una de retención este relé automático es simplemente un electroman un hallar magnética, un muelle y todo este conjunto es el encargado de desplazar la rodilla hasta el piñón les voy a mostrar en este momento que es lo que hace en si el relé cuando la llave de contacto se acciona este es el electroimán este electroimán se realiza y es el encargado de desplazar la rodilla para que este haga el engrane con la corona de la rodilla inducido o roto es la parte móvil del motor de arranque que consta de tres partes que son embobinado, tambor y colector el embobinado tiene cierta cantidad de hilos que van abogados por medio de soldaduras de gran precisión sobre las manuras el tambor del inducido es el que lleva practicado las manuras ya mencionadas anteriormente el colector es el asiento de las comillas y recibe la corriente procedente de las mismas las características de este alambre mencionado de acuerdo a la potencia balanceo del inducido y colector en cobre las ventajas más potencia de arranque que evita vibraciones y más vida útil los beneficios de este artículo que ha mencionado arranque más rápido arranque más suave y menos gaste en mantenimiento las bovinas de campo las bovinas inductoras y masas polares van sujetas a la carcasa por medio de los tornillos que se encuentran observados las bovinas inductoras son unos hilos muy finos alrededor de un milímetro que están enrollados en forma de culo de acuerdo con la forma de la carcasa los hilos son de cobres y mantados y están totalmente incitados por su protección cuando conectamos la llave de contacto damos paso a la corriente eléctrica procedente de la batería y que va a las bovinas y esta crea un flujo magnético que produce el campo magnético que hace girar el inducido la característica del campo de las bovinas de campo construido en cobre o aluminio perfecta dilación de PVC cable de carbón soldado ventaja mas potencia evita cortocircuito contacto perfecto beneficio arranque mas potente el motor arranca mas rápido y ahorra energía de la batería la parte del motor arranca la parte del motor arranca la parte del motor arranca se encuentra estructurada acá atrás la carcasa del motor arranca ahí tiene el soporte que va a va a sujetar el motor de termino o de munción acá podemos ver que trae unos nubes que donde el inducido hace esos movimientos la parte movida del motor arranca bueno acá tenemos entonces la bobina de campo donde se produce la mayor atracción aquí se encuentran las escobillas que son estas y las escobillas positivas van enlazadas a la bobina de campo bueno acá esta el relé o serenóide o automático como uno este lleva un embobinador dos embobinadores una atracción y una de retención acá podemos observar que tiene una llave de contacto y cuando hace la tracción la hoquilla ayuda a que la hoquilla haga su desplazamiento en el piñón de arrastre que tiene una estrella en el pulgar cuando atrae hace el desplazamiento mediante él y entonces el piñón de arrastre lleva una rueda libre que es el pañón muelle ya podemos observar el muelle y este piñón que esta acá es el piñón grana en la planta inérsica y 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